Hola, bendiciones para todos y bienvenido a un nuevo mensaje de la cultura del reino. En estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y adversos, y es normal que te puedas sentir con angustia y con algún temor al respecto. Sin embargo, te digo que no está mal sentirse así. Mal es que ese temor te pueda ir por encima y tal vez te saque del control de tus emociones. El mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba a punto de ser crucificado, Él le dijo al Padre, si fuera posible, quita de mí esta copa. Pero al final Él dijo, pero hágase tu voluntad. En tiempos como los que estamos viviendo, sé que son difíciles, puedes tener temor y angustia. Pero es mejor decirle al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Por eso en estos tiempos difíciles lo que debes hacer es permanecer en fe en quien has creído, porque Él nunca te va a dejar. Sea lo que sea que estés viviendo, persevera hasta el final porque vas a vencer y Jesucristo estará contigo a tu lado. Así que perseveramos juntos y venceremos. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!